¡Imbécil! ¡Daos prisa, put**a retrasados! ¡Tú, tú, 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 tú y tú! ¡El Dios de la cocina! ¡Que os den a todos! ¡Es el Rey del Infierno! Y bien, con esa intro queda claro que vamos a hablar de los Nubel, que es un arquetipo que salió en la nueva caja de Masterdool y se divide en dos partes. Por un lado tenemos los Nubel, que son monstruos de ritual que están inspirados en demonios y platillos franceses, y por otra parte tenemos a las recetas, que son magias y trampas que tienen sinergia con el deck. También lo más llamativo de este arquetipo es que puede invocar a la hamburguesa hambrienta, que pues es un monstruo que salió hace más de 20 años, y pues es muy divertido verlo en un formato tan moderno de Yu-Gi-Oh! Y bueno, vamos a empezar con la primera carta que es Posicioné de Nubel, quién sabe cómo se pronuncie, todas las cartas están en franceses, pero vamos a decirle la cocinera. Esta carta es la única carta que no es ritual del deck, es una carta péndulo, lo cual pues llama la atención porque es la única escala del arquetipo, pero eso no le quita que tenga un efecto muy bueno, ya que cuando es invocado de manera normal o especial, podemos agregar un monstruo ritual de nivel 1 o una carta que tenga receta en el nombre del deck a la mano. También podemos remover cartas recetas para invocar de manera especial un monstruo de ritual Nubel de la mano al campo, pero este efecto casi no lo utilizamos, porque normalmente va a ser mucho mejor agregar cartas a la mano. También si esta carta es sacrificada y añadida al deck extra, la podemos traer directamente a la escala de péndulo, lo cual es bueno ya que en la zona de péndulo tiene otro efecto, que lo que hace es seleccionar un monstruo en el campo, a ella se invoca y cambia de posición ese monstruo. Este efecto es súper bueno porque varias de nuestras cartas necesitan ser seleccionadas para activar su efecto extra, y el cambiar posiciones también es relevante, ya que nuestras cartas de ritual necesitan que las cartas del oponente estén en posición de ataque para poder sacarle más provecho a sus efectos. Y bueno, vamos a empezar con los rituales. Como les dije, los rituales están inspirados en demonios y en recetas. Primero tenemos a Buerilabase, que está inspirado en el demonio Buer, y está inspirado en el platillo Builabase, que pues es una sopa de pescado. Y bien, los rituales todos comparten la misma mecánica. La primera es que hacen algo cuando son invocados, y la segunda es que pueden traerse rituales del deck al campo. Esto de traerse rituales del deck al campo cambia dependiendo de los niveles de los rituales. Los niveles 1 y 2 tienen que cumplir un escenario muy específico, lo cual pues los restringe mucho. Los niveles 3 y 4 tienen restricciones, pero se pueden traer de rituales de una manera más sencilla. Y los niveles 5 y 6 está prácticamente asegurado que te van a invocar un ritual del deck. Entonces vamos a ver qué es lo que es el nivel 1. El nivel 1 cuando se invoca, puedes ver la 5 del tope, y si hay una carta novel, la puedes agregar a la mano. Este efecto parece que es súper bueno, pero la verdad es que la mayoría de las cartas novel son rituales, entonces no te da como que tanto impacto esa búsqueda, a cambio de si te dejara buscar recetas. Entonces el efecto parece que es sensacional, pero pues la verdad es un efecto decente nada más. A su segundo efecto para invocar rituales, a lo que te pide es que él específicamente sea objetivo de una carta, o que le declaren un ataque específicamente a él. Si esto pasa, lo puedes tributar a él y una carta en posición de ataque, invocas un monstruo ritual del deck que sea nivel 2 o 3. También muy importante, puedes invocar monstruos rituales del deck que lo superen por un nivel o dos niveles. Esto también se comparte para todos los otros rituales. Luego pasamos a el monstruo ritual de nivel 2, con firas, que está inspirado en el demonio Foras, y en el platillo Confit, que pues es una forma de preparar patos. Aquí podemos ver una pata de pato ahí en el platillo, y una pata o una pierna en el platillo. Y también algo que se me olvidó mencionar es que todas las cartas tienen estrellas Michelin, que hacen referencia pues a su nivel, y a las estrellas que se les da a los restaurantes o cocineros, dependiendo de qué tan buenos sean en pues a la gastronomía. La verdad no conozco mucho de eso, la única vez que he escuchado eso fue en Ratatouille, entonces pues, si ustedes tienen más información, siéntanse libres de ponerla en los comentarios. Y esta carta cuando se invoca, destruye magias y trampas, pues es un efecto decente, te ayuda a lidiar con magias o trampas molestas, y también él te pide específicamente que los seleccionen, o que sea objetivo de ataque para invocar otros rituales, pero él ya puede invocar un monstruo de ritual de nivel 4, es decir, puede invocar 3 o 4, y pues te da más flexibilidad para eso. Luego pasamos a el monstruo de nivel 3, este le hace referencia al demonio Botis, y le hace referencia a... no es una palabra en francés, pero le hace referencia a pan frying, que pues es prácticamente utilizar sartenes para cocinar. Esta carta me gusta mucho, ya que cuando se invoca robas una, entonces pues te genera ventaja apenas toque campo, y su efecto para invocar rituales, ya no tiene tantas restricciones, ya que él invoca rituales cuando cualquier carta en el campo es seleccionada, puede ser tuya o del oponente, y cuando a cualquier monstruo es seleccionado para un ataque, entonces él ya no te pide que específicamente él sea el target, o específicamente lo ataquen a él, él cuando cualquier carta es seleccionada por algo, puede actuar su efecto. También es súper bueno, porque ella puede invocar monstruos de nivel 5, que pues es el siguiente nivel, donde las cosas rituales se empiezan a poner como que muy rotas. La siguiente carta es el nivel 4, que es Folle Glacia de Nubel, y esta carta estaba inspirada en el demonio Glacia o la bolas, y está inspirada en la comida Folle Gras, que si no me equivoco, pues es otra manera de preparar patos. Aquí pues creo que este es un corte también de pato, y lo que esta carta hace cuando es invocada, es que regresa 3 cartas del cementerio al deck. La verdad, este efecto pues no es tan útil, en teoría pues puedes interrumpir jugadas del oponente, pero la verdad es que casi nunca la vas a querer invocar a ella. Y su efecto, igual que el nivel 3, cuando cualquier carta es seleccionada por ataque o por efecto, puedes invocar un ritual de nivel 5 o 6. Y aquí pasamos al nivel 5, que es mi ritual favorito del deck. Esta carta está inspirada en el demonio Balaam, y está inspirada en la comida, bueno, en la salsa Meniver, que, o sea, probablemente lo pronuncie muy mal, pero igual aquí se ve en el arte de la salsa, en la que está inspirada. Y bueno, esta carta cuando es invocada, te puede añadir una carta novel o una carta receta, lo que prácticamente se traduce en agregar cualquier carta que quieras de tu deck a la mano. Y su efecto para tributar, solamente te pide que selecciones un monstruo en posición de ataque, que controle el adversario, y ya. O sea, él no necesita que algo sea seleccionado, o que haya ataques, él solamente selecciona una carta en ataque del oponente, la tributa, y se trae al monstruo de nivel 6. También esta carta gana este efecto como un efecto rápido, si la invocaste por cualquiera de los otros rituales, ya sea el nivel 3 o el nivel 4. Y pues nada más, es un efecto muy bueno, es mi carta favorita, te abre bastantes jugadas. Luego vamos a pasar con Balegrill, que está inspirado en el demonio Bael, y es un juego de palabras con Grill, que pues es la forma en la que asamos la comida, o sea, Grill, nada más. Y su efecto es prácticamente para limpiar campos, ya que si él es invocado, niegas todas las cartas boca arriba, esto incluye monstruos, magias y trampas, y si lo invocaste por efecto de un monstruo Nubel, ya sea por el nivel 4 o el 5, puedes tributar todas las otras cartas que tenga tu oponente, es decir, si el oponente tiene 3 cartas más, se las tributas, así nada más, por su propio efecto. Y como efecto rápido, puedes también seleccionar un monstruo que esté en ataque, y invocas una hamburguesa hambrienta del deck al campo. Este pues es el último monstruo ritual de los Nubel, se podría decir que es el boss monster, pero pues todos sabemos que el boss monster del deck es la hamburguesa hambrienta. La hamburguesa hambrienta es en lo que vas a terminar, es la única razón por la cual jugamos el deck, es súper buena. Y esos son todos los monstruos rituales. De aquí vamos a pasar a las recetas. La primera receta es la de la hamburguesa, y pues es la única carta que no se juega, porque pues no tiene utilidad. Hay otras cartas de receta que queremos meter en nuestro deck. La primera es la receta de pescado. El texto negro es el texto que van a encontrar en todas las cartas rituales, que se usan para invocar monstruos rituales a medio de sacrificio, bla, 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 bla. Lo importante es el texto verde. Ya que si invocamos a la burlavesa, es decir, el nivel uno, podemos agregar otra magia ritual que tenga receta en el nombre del deck a la mano. ¿Y cuál carta es esa? Pues es la receta de carne. La receta de carne la podemos buscar con la receta de pescado. Y mismo caso que el anterior, el texto blanco no importa, el texto verde es lo importante. Ya que si lo utilizamos para invocar a Confiras, podemos cambiar a posición de ataque todos los monstruos que están en defensa del oponente. Esto es súper bueno, porque la única manera en que el oponente puede jugar alrededor de este deck es invocar cartas en defensa, ya que pues no vas a poderlos tributarlos con tus monstruos Nubel, pero con la receta de carne los volteas en ataque y ya, puedes utilizarlos como material. También tenemos la receta del personal. La receta del personal la queremos porque dice puedes seleccionar un monstruo ritual que controles. Es decir, si lo seleccionamos, tenemos como que más libertad de activar el efecto cuando queramos. Y pues invocamos un token extra, que pues la verdad es irrelevante. Bueno, no tan irrelevante, le sirve para comida de tributo. Y su otro efecto es que la podemos mandar del campo a cementerio y actúa como una magia ritual. Entonces, es otra forma de invocar por ritual en turno del oponente. Luego tenemos la receta especial del chef, que es la trampa counter del deck. Es una negadora, que solamente destruye si controlamos un Nubel que haya sido traído por efecto de otro Nubel. Entonces, es una restricción medio innecesaria, pero tiene un tercer efecto que si invocamos a la hamburguesa hambrienta y esta carta está en cementerio, la podemos remover del cementerio y tributamos todo el campo del oponente. Entonces, este deck tiene bastantes maneras de limpiar el campo del oponente, ya sea por los Nubel, por el efecto del nivel 6, o por efecto de esta trampa. Es un deck que tiene mucho control en el campo y pues es de sus fortalezas principales. Luego vamos a pasar a el restaurante. El restaurante tiene Nubel en el nombre, entonces lo podemos buscar ya sea con el nivel 1 o el nivel 5. Y tiene tres efectos. El primero es que te agrega una receta del deck a la mano. También puede ser del cementerio, por si quieres reciclar. Su segundo efecto es que podemos regresar un ritual de la mano al deck y robar una. Es como hacer un mini mulligan. Y su otro efecto es que en la end phase podemos regresar dos cartas del cementerio. Entre esas tiene que haber una receta. Y vamos a robar una carta. Entonces, en conclusión, te busca una y roba dos. Luego tenemos esta carta que no es del arquetipo en sí. Se llama Enfrentamiento Culinario. Y lo que hace es invocar un monstruo Nubel de Péndulo, que en este caso solamente es la Chef esta. Y un monstruo Pastecielo Péndulo, que en este caso solamente existe esta. Invocas una de cada lado del campo. Normalmente tú vas a querer invocarla a nivel 1 porque te va a buscar cartas a la mano. Y invocarle una carta al oponente no es malo porque se la pones en ataque y la puedes utilizar como material de tributo para tus monstruos Nubel. También otra parte muy buena de esta carta es que la puedes desterrar para seleccionar uno de tus monstruos y darles 200 de ataque. Que darles ataque es irrelevante. Lo que nos interesa es seleccionarlos para poder activar su efecto de tributar otro del deck. Y vamos a cerrar con la carta más fuerte del deck que es una lástima que no tenga Nubel ni receta en el nombre ya que pues no la hace buscable. Pero no le quita que sea la carta más fuerte del deck porque puedes mostrar dos monstruos Nubel de tu deck. El oponente decide cuál vas a agregar a la mano y dependiendo de lo que agregaste si fue un guerrero bestia agregas a la receta de pescado si fue un guerrero agregas la receta de carne. Esta carta es muy interesante ya que pues la muestra las dos cartas el oponente elige una entonces es literalmente como si le enseñes un menú y él le dijera bueno quiero jugar contra esto y es interesante porque lo que hace la gente normalmente es revelar el nivel 1 y el nivel 2 ya que pues así aseguras o una u otra de las magias pero lo mejor que puedes hacer es enseñar el nivel 3 y el nivel 5 ya que ambos agregan cartas a la mano y ambos son guerrero bestia lo cual te asegura la receta de pescado y la receta de pescado pues si tienes a nivel 1 te va a agregar la receta de carne entonces es una manera muy fácil de generar ventaja en mano. Y por último tenemos el soporte a futuro este deck yo mencioné que pues lo siento incompleto y la verdad creo que ustedes también pudieron darse cuenta que como que le faltan cartas ya que solamente tenemos dos magias rituales que cubren al monstruo de nivel 1 y nivel 2 entonces probablemente en un futuro recibamos otras cuatro cartas de ritual que cubran los niveles restantes también es muy probable que recibamos otra escala de péndulo que tenga sinergia con la escala de péndulo que ya tengamos por ejemplo ahorita tenemos una escala 8 probablemente nos den una escala 1 que tenga de arte al otro chef al chef hombre porque si se dieron cuenta hay dos chefs un hombre y una mujer probablemente el otro el otro hombre sea la otra escala de péndulo y tenga un efecto que ojalá esté igual de bueno que su contraparte entonces este deck tiene bastante espacio para mejorar y tiene bastante potencial para ser uno de los mejores decks de ritual a futuro y bien esta es la receta que yo estoy usando jugamos triple maxi varias fuerzas en todos los decks jugamos 3 de la adivina de heraldo que pues es soporte genérico para los decks de ritual ya que podemos mandar a el heraldo de la luz y el heraldo de la luz nos busca lo que queramos del deck a la mano luego jugamos un motor pequeño de las cartas incantation jugamos una vela 2 de el camote y 3 de la copa que pues es la que los invoca del deck también jugamos 3 de la cocinera como les dije esta carta les busca cualquier carta receta del deck a la mano o les puede buscar el ritual de nivel 1 entonces es una carta de consistencia muy buena jugamos 2 de la burlavesa porque su efecto puede que nos agregue una carta a la mano y pues es lo que queremos invocar de primeras en todos nuestros juegos solamente jugamos un confiras como les digo el efecto no es tan bueno es una carta de utilidad tener 1 pues está bien jugamos 2 del sofritotis porque pues es un robo gratis y al ser nivel 3 pues es más flexible para seguir invocando nubles del deck al campo luego jugamos uno del nivel 4 el folle glacia que pues la verdad el efecto ya les dije no es tan bueno pero tiene flexibilidad para invocar a los otros rituales del deck al campo también jugamos a 2 del nivel 5 es mi ritual favorito del deck porque te abre bastantes jugadas te puede buscar cartas nubles que necesites o cartas receta y su efecto como es nivel 5 pues está casi asegurado que va a poder invocar a otro ritual del deck al campo jugamos a la hamburguesa que pues la vamos a invocar gracias a el boss monster del deck que es el bale grill este lo me gusta jugarlo a dos copias ya que pues lo puedes ver en mano e invocarlo directamente ya que las cartas de hable hechizo son de nivel alto entonces pues son comida de ritual para él y pues me gusta tener también otro en deck disponible para poder invocarlo con el efecto de el nivel 4 o el nivel 5 luego jugamos cartas de soporte genéricas para rituales como pre preparación de los rituales que nos agrega dos cartas a la mano jugamos tres del menú del día que como les digo es la carta más rota del deck te abre bastantes jugadas y prácticamente te hace todos los combos de una manera pues automática jugamos una del campo estuve viendo bastantes recetas y hay personas que la juegan a tres hay personas que la juegan a dos hay personas que la juegan a uno yo honestamente no me quise gastar tanto en el deck así que solamente crafteé una y es más que suficiente la verdad me gustaría experimentar con dos para pues tener acceso más consistente a ella pero jugarla a tres si se me hace demasiado porque si se dan cuenta todo el deck busca y agrega cartas a la mano entonces es muy fácil que se te quede traba de mano sin poder darle un uso entonces una me parece bien me parece más que suficiente luego jugamos una de la magia ritual de los diable hechizo es parte del motor es necesario jugarla tres de la receta de pescado tres porque es la que nos agrega las otras recetas a la mano que la única que jugamos es la de carne pero es más que suficiente porque la receta de pescado la puede agregar del deck o del cementerio a la mano entonces nunca vamos a tener problemas dos llamados por la tumba para defendernos de hand traps tres de el enfrentamiento culinario porque es carta de consistencia una de la trampa counter y una de la receta personal del chef el extra deck pues solamente las únicas cartas que importan es esta la pasta de cielo ya que la necesitamos para utilizar el enfrentamiento culinario y tres del heraldo porque pues lo podemos tirar con la herald of the si con con esta con la divina del heraldo todas las demás cartas la verdad no importan la que alguna vez podrían invocar sería pues el punto oveja o el dynamondo pero todas las demás son irrelevantes algo que también pueden hacer es meter la olla de la extravagancia donde está hombre aquí hay bastantes ollas pueden meter la pod of extravaganza porque pues como les digo no utilizamos tanto el extra deck es dos robos gratis lo malo es que está uno pero pues bueno si quieren la pueden meter también pues creo que hay versiones que se centran en invocar a varoun y otras cartas genéricas pero pues la verdad eso ya no es a novel y pues te frena a como se dice a usar cartas como enfrentamiento culinario ya que enfrentamiento culinario te pone restricciones de invocación entonces en mi opinión esta receta me gusta mucho ya estuve jugando mucho con ella y pues les voy a enseñar cómo se ve un combo novel a genérico y bien la manera de combiar de este deck la verdad varía bastante todo depende de tu mano pero el plan siempre es el mismo empezar con los de nivel 1 e ir escalando lentamente hasta llegar a tu monstruo de nivel 6 aquí pues podemos empezar con el enfrentamiento culinario nos vamos a traer la nivel 1 y la fusión la nivel 1 en nuestro campo la fusión en el campo del oponente muy importante poner la fusión en la zona extra porque eso le incomoda ya que si es un dexiverso pues difícilmente se la va a poder quitar ya que este monstruo es un hada y pues además tener un monstruo en campo del oponente es bueno porque lo podemos tributar para hacer efecto de nuestros rituales aquí lo que nos falta pues la verdad nada ya tenemos la magia ritual tenemos el nivel 1 nos podemos ir directamente por la counter aquí podemos hacer efecto de la magia ritual para invocar a un nivel 1 tributamos a la chef importante los monstruos nivel aunque tengan muy poquitos puntos de ataque pues los queremos en ataque porque si son objetivo de ataque podemos tributarlos y una carta en posición de ataque para traernos a un ritual del deck aquí pues efecto del ritual para ver la 5 del tope efecto del péndulo para ponerse en escala y aquí si se dieron cuenta pues agregué esta magia ritual del deck a la mano porque la receta de pescado si invocas a nivel 1 te trae la receta de carne aquí pues revelamos una carta novel la agregamos a la mano sin más y aquí pues que podemos hacer aquí supongo que podemos hacer efecto de el diablo hechizo para descartar que puedes descartar este ya que pues jugamos 2 entonces no nos importa mucho perder 1 vamos a hacer efecto del camote efecto del camote para traernos al nivel 5 y aquí podemos traernos rituales de diferentes formas vamos primero a utilizar la receta de carne para traernos al nivel 5 el nivel 5 va a tributar al camote ya que pues no nos sirve de nada más que comida de tributo y podemos hacer efecto para traernos la mejor carta que pues es el restaurante activamos restaurante le decimos que sí efecto de restaurante para traernos la trampa que nos falta y aquí podríamos invocar al nivel 6 de una vez utilizando este efecto pero pues la verdad no la verdad creo que sería mejor hacer efecto de la magia en cementerio para seleccionar a nuestra burlavesa como la burlavesa fue seleccionada podemos hacer su efecto vamos a tributar a ella y un monstruo en posición de ataque para traernos al nivel 3 del deck como el nivel 3 invocó vamos a robar una extra ok robamos otra carta muy buena que es la divina vamos a hacer efecto de la divina para mandar el heraldo efecto del heraldo que nos busca que nos falta la verdad nada nos podemos traer no sé esta carta para volar una magia trampa en el siguiente turno la verdad es irrelevante pero pues si vamos a traernos esta aquí aquí nos queda el efecto del campo para poder robar una carta extra podemos regresar el nivel 4 que como les digo no es muy útil y robamos una carta ritual extra aquí solamente seteamos todo y al final del turno vamos a robar otra carta gracias al efecto del campo vamos a regresar a la receta de carne más el monstruo ritual 1 2 y robamos preparación de los rituales y bien estos ya son duelos estos son duelos en ranked normal y pues empezamos con una mano muy buena ya que empezamos con el menú del día aquí pues no quise revelar al nivel 5 porque pues no tenía materiales para poder tributarlo pero no pasa nada agregamos al nivel 3 vamos a hacer efecto de de traernos a las dos chefs efecto de la primera nos traemos al nivel 1 vamos a hacer efecto de la receta de pescado nos traemos a la burlavesa nos traemos la receta de carne y vamos a ver si podemos agregar otra carta gracias a la burlavesa ok ahí hay un ubel esa es una receta y otro novel nos traemos al de nivel 5 aquí pues vamos a hacer efecto para hacerle target a una de nuestras cartas efecto para tributar dos cartas tributamos esas dos nos tenemos al nivel 3 efecto nivel 3 uy nos hace gama lo cual pues es super malo porque no vamos a robar y aparte nos destruye el ritual pero como tenemos receta de carne podemos terminar en un ritual de todas formas para poder hacer interacción en turno del oponente al final del turno pues regresamos dos para robar una que el oponente está jugando dragon link tributo un bestial para traerse un bestial efecto ese bestial manda lubeleon va a ser efecto del druid swarm nos remueve una se trae lubeleon aquí pues él hace target a una de mis cartas entonces puedo hacer efecto le voy a tributar el lubeleon y me traigo el nivel 5 efecto el nivel 5 ok ahí pues ya el oponente se rinde y pues la verdad está bien porque yo tenía la counter y aparte el nivel 5 le puede tributar otra carta de su campo y pues esa partida la ganamos más que nada porque el oponente no conocía el deck entonces como les digo este les puede pero pues un deck de 40 y algo entonces podemos asumir que tiene bastantes motores ok aquí pues se trae más péndulos del deck a la mano se trae al joker que pues es otra búsqueda esa carta le busca la trampa que es una destrucción en mi turno bueno dos porque normalmente destruyen al esta al amago veneno púrpura y pues aquí solamente está generando ventaja de mano para su siguiente turno termina en un tapir y nada más aquí pues como abrí con la monita de péndulo muy fácilmente puedo hacer efecto ok mentira no lo hago ok aquí pues la verdad ni siquiera sé por qué no hice el efecto de cambiarlo en ataque a ver si controlas ok ok solamente si controlo un monstruo ritual entonces necesito poder necesito controlar un ritual para poder usar su efecto pero pues la verdad no va a ser necesario porque con la receta de carne como invocamos a confiras ponemos todo lo que está en defensa en posición de ataque aquí pues él ya hace efecto de su trampa para destruirme dos una con la trampa otra con la carta péndulo y pues aquí aunque yo esté con max sí creo que es mucho mejor tratar de combiar para dejar cartas en cartas que puedan tributar sus cartas en su propio turno aquí pues voy a seguir haciendo efecto de mis cartas novel efecto para ver la 5 del tope efecto para ponerse en escala revelamos una revelamos el bale grill vamos a hacer efecto del camote para buscar al nivel 5 vamos a hacer receta de carne nos tenemos al nivel 5 efecto del nivel 5 vamos a buscar el restaurante el restaurante nos trae otra magia ritual efecto del nivel 5 tributamos 1 para traernos al nivel 6 efecto del nivel 6 va a negar todo y aparte ok va a negar todo si va a traer la hamburguesa lo niegan pues x no pasa nada pero nega todo y tributa todo aquí pues vamos a hacer efecto para hacerle target a una de nuestras cartas efecto el confiras tributa 2 para traerse una efecto nivel 4 va a reciclar cartas y podemos utilizar nuestra última magia ritual para invocar al otro beyrel y aquí pues ya tenemos daño suficiente para ir por juego entonces una partida muy sencilla al principio me confundí creí que podía ser efecto el péndulo de una vez pero no su efecto de voltear cartas es solamente si controlas un ritual y bien estas partidas ya son en el festival no parece porque el oponente está jugando sprite pero estas partidas ya son en el festival de rituales entonces pues el nivel de poder ya cambia bastante porque se supone que estamos en igualdad de condiciones aquí pues voy a empezar con la herald of the herald nos tiran ash entonces ahí se nos fue una búsqueda pues vamos a hacer restaurante al cual le van a hacer smasher entonces lo van a remover y no va a buscar nada pero pues podemos hacer efecto de la vela la vela se trae el camote efecto del camote va a buscar algo pero le tiran impermanencia que entonces nos tiraron tres tres interacciones creo que no vamos a poder llegar a nada seteamos una el oponente traía la segunda bujía efecto del azul se trae la zanahoria y pasa turno aquí pues el oponente si que trae un deck ritual trae los gishki pero pues todo lo que robó al principio pues era todo el motor sprite que hace punto de oveja efecto para buscar un monstruo ritual directo de su deck a la mano y pues ya tiene la magia ritual entonces paga vida para invocar al evil gishki aquí pues va a buscar una y va a robar dos para descartar dos entonces mucha ventaja en mano se trae a 100 gigas va a robar dos descarta dos batalla limpia todo mi campo ah no mentira nada más puede pegar con uno supongo aquí pues se deshace de mi trampa counter y termina su turno ok y aquí pues se trae otra vez la negación va a robar dos descarta dos aquí pues voy a utilizar mi magia ritual la va a negar con la zanahoria pero no pasa nada porque tenemos la segunda magia ritual en la mano entonces tributamos al camote nos traemos a bale grill efecto de bale grill para negar todo el encadena para negar pero podemos utilizar efecto de bale grill para tributar y traernos a la hamburguesa hambrienta y como lo ponete tiene 800 de vida pues batalla y adiós y bien para esta última partida nuestra mano parece mala pero como empezamos con el menú del día y la preparación de los ritos pues la podemos arreglar de una manera muy fácil aquí como les digo mi manera favorita revelar el nivel 3 y el nivel 5 vamos a utilizar esto aquí se ve como que muy exagerado tributar un nivel 6 para invocar un nivel 1 pero pues es lo que se tenía que hacer y pues efecto de la burlavesa vamos a tratar de encontrar una carta nubel ahí está agregamos una carta nubel a la mano efecto del diablo hechizo que nos tenemos el nivel 5 efecto del nivel 5 se va a traer una receta la receta se trae el restaurante efecto al restaurante nos traemos la trampa counter efecto al restaurante regresamos el nivel 6 para robar una y pues robamos el nivel 1 que nos da acceso a la otra trampa que nos faltaba en la end phase vamos a regresar a dos para robar una y le pasamos turno al oponente aquí el oponente empieza con gren mayu y estamos jugando un enfrentamiento espejo un mirror match aquí el oponente también empezó muy bien preparación de los rituales para agregar dos a la mano batalla ok destruye su propio monstruo quien sabe por qué aquí pone esto en defensa y aquí pues decido negárselo porque no le quiero dar tantos recursos porque esa carta busca además si la tributa pues va a caer de regreso entonces son bastantes cartas la verdad ahí pues hace sus jugadas efecto de la burlavesa efecto de la cocinera para que se ponga en la escala uy ahí el oponente reveló la mejor carta que pues es el restaurante y aquí importante las cartas novel funcionan como las cartas purely es decir si tú encadenas algo al efecto que les hace target pues las cartas novel ya no resuelven mismo caso que como las cartas purely que si le encadenas algo la magia los ex ya no pueden activar entonces pues ahí hago eso activo la trampa para evitar él intenta hacerle selección otra vez voy a activar la trampa una vez más para evitar que el ritual active trampa tributo tributo para traerme un nivel 3 y ya el oponente se queda sin jugadas es decir agregó bastantes cartas a la mano pero o sea no fue suficiente y bueno ese fue el video aquí les dejo la receta que utilicé para el evento de los rituales como pueden ver es prácticamente lo mismo lo único que cambia es que no estamos jugando tantas hand traps y pues el extra deck como les digo lo único que importa es la pasta cielo porque es nuestro target del enfrentamiento culinario y el heraldo que es el target de la adivina y bien espero que el video les haya gustado que la información les haya sido utilidad si tienen consejos o dudas las pueden dejar en los comentarios y pues bueno les recuerdo que se pueden suscribir para no perderse ninguna guía ni noticia de master nos vemos en el siguiente video